Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. Continúa la gira internacional del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para impulsar alianzas económicas que contribuyan al desarrollo productivo del país. El jefe de Estado venezolano ofreció declaraciones desde la República Popular China. Allí destacó que el comandante supremo Hugo Chávez construyó los caminos del Nuevo Mundo y ratificó que China tiene la virtud de ser gran potencia política y económica del siglo XXI sin necesidad de ser imperio. Estaba recordando que aquí en este mismo punto, en esta casa donde estuvieron los emperadores de la antigua China, estuvimos junto al comandante Chávez en una reunión hace varios años atrás, en todos estos caminos. Estos son los caminos de Chávez. El comandante Chávez construyó los caminos del Nuevo Mundo. Y nosotros seguimos transitando por estos caminos del Nuevo Mundo junto al comandante Chávez. Sus ideas, sus recuerdos, sus orientaciones. Manteniendo con lealtad, con creatividad y con mucho compromiso con nuestro pueblo, todo este proceso de asociaciones, alianzas, hermanamientos con pueblos que han logrado la hazaña histórica de transitar el camino desde el neocolonialismo, del atraso, de la miseria, al desarrollo del futuro, como China. China es la máxima ejemplo. Hace 65 años, cuando triunfó la revolución china, bueno, China estaba sumida en la división territorial, estaba sumida en el atraso y la quiebra económica, estaba sumida en la miseria, en el hambre. Y luego de diversos intentos sostenidos, logró construir su estabilidad política, logró construir su propio modelo social, y luego logró construir su propio camino al desarrollo económico. Y aquí ustedes ven, pues, China ha hecho un plan hasta el año 2050, lo estábamos recordando con el presidente Xi Jinping. Y en el camino hacia el año 2050, ya hoy China es la gran potencia económica del siglo XXI. Y es una gran potencia política también. Y como lo decíamos ayer en la instalación de la CERAT, tiene la virtud de ser gran potencia política, económica del siglo XXI, sin necesidad de ser imperio, sin necesidad de plantearse la dominación, el saqueo, la colonización de los pueblos. Quizás pudiera ser la primera vez en la historia de la humanidad, de 7.000 años de civilización que se conocen, 7.000, 8.000 años de civilización continua. China también tiene la virtud que tiene 5.000 años continuos de civilización, de construcción de su propia sociedad. Ningún colonialismo acabó con la cultura china, como se acabaron con la nuestra hace 500 años. La cultura original, aborigen, la destrozaron. La masacre que hicieron contra nuestros pueblos, no solamente fue una masacre contra los pueblos en lo físico, sino fue contra la cultura, contra la tradición, contra la inteligencia acumulada. China quizás esté logrando por primera vez, en lo que se conoce de historia de la civilización, que surja una gran potencia, que juega un papel de integración, de favorecimiento de la estabilidad mundial, y de desarrollo compartido. Y no una gran potencia, como cuando surgió, por ejemplo, el Imperio Británico, o los Estados Unidos de Norteamérica, en procesos históricos, bueno, para colonizar, dominar, saquear a los países del mundo, o llevar la guerra, como el caso de los Estados Unidos. Llevar la guerra para el control de los recursos naturales, hasta mucho más allá de su frontera, inventando siempre excusas para hacer la guerra, para colonizar, para dominar. Así que, estábamos precisamente recorriendo estos caminos, que nos tocó la vida, la oportunidad maravillosa, de estar junto a nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Haciendo un balance, en primer lugar, hemos estado aquí seis, siete, ocho, y hoy nueve, estamos partiendo para la República Islámica de Irán. El seis, hicimos una jornada intensa, cerrando proyectos ya, muy importantes para el país, directamente con las grandes empresas chinas. Por ejemplo, cerramos el proyecto nuevo, de taxis, para el pueblo venezolano, para sustitución de viejos catanares, de viejos taxis, con modernos vehículos. Lo hemos cerrado con Chery. Yo le voy a plantear este mismo acuerdo, a las empresas automotrices nacionales allá, para que fabriquemos, 2015, 2016, un modelo, de transporte público, de taxi, bueno, que sea de gran calidad, de gran confort, y además, nos permita sustituir miles de taxis, y fortalecer esa economía familiar, que depende de, de un, padre de familia, de una madre de familia, que está ahí, al frente de su taxi. El acuerdo con la automotriz Chery, para fortalecer nuestras capacidades productivas allá, es un acuerdo más importante, que lo vamos a utilizar como espejo, para los acuerdos con las empresas automotrices, que funcionan en nuestro país. En segundo lugar, hemos cerrado todos los acuerdos de cooperación, con las más modernas empresas, de construcción de materiales, para la industria de la vivienda, de techos, de ventanas, puertas, de prefabricados, bueno, las empresas más grandes del mundo, para fortalecer la gran misión, vivienda Venezuela, en el plan 2015, 2016, y garantizar las inversiones, y fortalecer, la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, por aquí en la delegación, por ahí está el general Manuel Quevedo, quien es como una hormiga, va a estar metiéndose, metiéndose en cada uno de los detalles del plan, de la gran misión, barrio nuevo barrio tricolor, para crecer de un millón, cien mil familias, a tres millones, que es la meta, estamos garantizando todo, y las inversiones para tener las industrias, de materiales de construcción, que necesita el país, otro acuerdo muy importante, la meta, son mil quinientas, ciudades escolares bolivarianas, es la meta, mil quinientas, pero, hay que dar los primeros pasos, vamos ya, hemos conseguido financiamiento, casi por el orden, de los mil millones de dólares, casi por el orden, por todos los acabados, para la construcción, de las primeras, treinta ciudades escolares, bolivarianas, son ciudades escolares, integrales, han sido hechas, por nuestros arquitectos, ingenieros, nuestros, digamos, profesionales, nuestros artistas, y compartiendo con arquitectos, ingenieros, de gran experiencia en China, también, bueno, hemos decidido, iniciar las primeras treinta, allí están, desde los simoncitos, los niños chiquititos, van a llegar allí, la escuela primaria integral, con todo el apoyo, que se le va a dar, de manera especial, y los liceos, quiere decir, que el muchacho, entra allí, de un año, y se gradúa, en el liceo, de 15, 16 años, ahí van a tener, todas sus instalaciones culturales, para la orquesta, sinfónica infantil, Simón Bolívar, toda, lo que necesita, para el desarrollo, de la orquesta, ahí van a tener, canchas deportivas, con un sistema, de polideportivos, pero cada quien, en la ciudad, va a tener eso, van a ser ciudades escolares, llamadas así, inteligentes, ¿no? porque estamos metiendo, toda la tecnología, ya tenemos listos, los equipos, garantizados, para toda la tecnología, así que nuestros niños, van a tener, la más moderna tecnología, desde que, apenas empiezan a hablar, hasta que ya se gradúan, y adaptando, con la tecnología, de punta del mundo, es uno de los proyectos, que hemos logrado, el financiamiento, y ya, para andar, en los primeros 30, nuestros sueños, son grandes, tenemos que llegar, a 1500 ciudades escolares, y nuestra angustia, existencial, de que las cosas, se hagan, se hagan rápido, se hagan bien, es herencia, una de las mejores herencias, que tenemos de Chávez, y así vamos a estar, vamos a arrancar, con estas 30, y después habrá, que las próximas 200, y después las próximas 300, hasta que lleguemos, a las 1500 o más, es una revolución educativa, para quien, para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestra juventud, eso es uno de los proyectos, también hemos cerrado inversiones, renovación, de uno de los fondos chinos, de 7 mil millones de dólares, hemos cerrado inversiones, para petróleo, directamente para PDVSA, por más de 5 mil millones de dólares, hemos conseguido, financiamiento, para el fortalecimiento, de nuestras cuentas, en divisas, en nuestras reservas, por más de 5 mil millones de dólares, bueno, yo, anuncié, que habíamos conseguido, más de 20 mil millones de dólares, sumando, todas las inversiones, de fondos chinos, las inversiones petroleras, muy importantes, para mantener, y ampliar la producción petrolera, las inversiones, de carácter social, y nuevas asociaciones, y además, hemos dejado un programa, 2015, 2016, para cumplir, la palabra, que el presidente, Xi Jinping, dijo públicamente, deberían buscarla, porque el pueblo venezolano, lo vea, muy claramente, los conceptos, que expresó, el presidente, Xi Jinping, en la reunión bilateral, vamos a una cooperación, reforzada, con Venezuela, dijo el presidente, y hemos hecho un plan, 2015, 2016, para garantizar, la cooperación, reforzada, de China, con Venezuela, y el desarrollo, con beneficio mutuo, de la relación, estratégica, de carácter integral, que tenemos con China, así, que hemos reforzado, nuestras relaciones de trabajo, y los proyectos, con las empresas chinas, hemos sostenido, un encuentro, para avanzar, aún más, en todos los procesos, de cooperación, con el gobierno, del presidente, Xi Jinping, y hemos participado, en un hecho histórico, realmente, son esas cosas, que suceden en la vida, que uno todavía, lo piensa, y lo piensa, como que, pareciera una película, que uno estuviera viendo, forma parte, de los sueños, eternos, del libertador Simón Bolívar, Bolívar, soñó, ver convertida, nuestra América, en una gran potencia, en un bloque de fuerza, que una vez unida, sirviera, para la construcción, del equilibrio, del universo, Bolívar, vivió estos tiempos, porque él se adelantó, él lo soñó, él sintió, estos tiempos, del siglo XXI, y de los siglos, que están por venir, y el proyecto, de Bolívar, ya va consolidándose, en la comunidad, de Estados Latinoamericanos, y Caribeños, fundado en Caracas, el 2 y 3 de julio, del año 2011, bajo la conducción, del más grande, bolivariano, que ha tenido nuestra patria, Hugo Chávez Frías, y las orientaciones, que se dieron, impulsadas, por nuestro comandante, y por el liderazgo, de América Latina, y del Caribe, ya, aquí las tenemos concretadas, se ha fundado, el foro, de cooperación, China, América Latina, y del Caribe, con 35 mil millones de dólares, en un fondo, para inversiones, en industria, agricultura, comercio, tecnología, telecomunicaciones, reindustrialización, de nuestros países, etcétera, etcétera, 35 mil millones de dólares, como dice un amigo mío, por ahí, empezandito, apenas arrancando, y proyectos, las declaraciones, que se han aprobado, son maravillosas, donde, los principios, que, unen estas dos grandes regiones, la China revitalizada, del siglo XXI, y nuestra América Latina, y el Caribe, realmente, parecieran un cuento de hadas, de lo hermoso que son, se está cumpliendo, el sueño de los grandes, estamos en el tiempo, de los sueños de los grandes, y la fundación, la implementación, del foro, que decidimos crear, hace seis meses, en Brasilia, allá donde nos convocó, la presidenta Dilma, Rousseff, lo hicimos crear, ahora, todas estas cosas, son las que explican, por qué la derecha, se enloquece tanto, yo he estado, pendiente, como siempre, cada segundo, en comunicación, con el vicepresidente, ejecutivo, Jorge Arriaza, con los vicepresidentes, de gobierno, compañero, Elías Agua, con, el presidente, de la asamblea nacional, compañero, Diosdado Cabello, con los, jefes de los componentes, militares, se encuentra en la gira, conmigo, el general, en jefe padrino, comunicación permanente, con la almiranta, en jefa, de, bueno, de las locuras, que, han, intentado hacer, y han abortado, la extrema derecha, venezolana, que es instrumento, directo, de las políticas, imperiales, y de la locura, y la desesperación, del imperio, que no acepta, que nosotros, estemos aquí, de pie, y que vengamos a China, como un pueblo soberano, a entendernos, con el gigante, del Asia, con la nueva potencia, del mundo, en términos, de beneficio mutuo, de igualdad, y en términos, de desarrollo, compartido, no lo aceptan, entonces, bueno, se vuelven locos, se han tratado de volver locos, afortunadamente, nuestro pueblo quiere paz, nuestro pueblo tiene paz, y va a seguir teniendo paz, nuestro pueblo quiere trabajo, estudios, y va a seguir defendiendo, su derecho al trabajo, su derecho al estudio, yo le hago un llamado, a todo el pueblo venezolano, a la clase obrera, venezolana, a los estudiantes, le hago un llamado, a las mujeres patriotas, le hago un llamado, a la fuerza armada, nacional bolivariana, bueno, vamos a continuar, el rumbo, de buen inicio, del año 2015, frente a los sabotajes, amenazas, intentos de sabotaje, trabajo, y más trabajo, paz, y más paz, unión, y más unión, revolución, y más revolución, sencillo, es la gran fórmula, nuestra patria, tiene su destino marcado, nuestra patria, va a ser una potencia media, económica, una potencia de felicidad, ya somos una potencia moral, admirada por el mundo, si no vean ustedes, la simpatía, admiración, ayer en ese encuentro, con China, y América Latina, y el Caribe, que hay, sobre nuestro pueblo, sobre Venezuela, el cariño que hay, que lo construyó, nuestro comandante Chávez, y yo tengo la responsabilidad, de acrecentar, lo que es lo más importante, no solo de mantenerlo, de acrecentarlo, así que, a todo el pueblo de Venezuela, estamos nosotros aquí trabajando, tiempo completo. Ahora iniciamos una gira, por países de la OPEP, vamos a recorrer varios de ellos, luego de, los éxitos de esta gira, bilateral y multilateral, aquí en China, y los importantes acuerdos, apenas arrancando, el año 2015, esto forma parte del plan, de respaldo, económico, financiero, del Estado Mayor Económico, que yo he instalado, y que estoy dirigiendo personalmente. Vamos a la OPEP, para seguir defendiendo la OPEP, como organización, para ponernos de acuerdo, en una estrategia común, de defensa del mercado, y ponernos de acuerdo, en una estrategia común, de recuperación, de los precios, del petróleo, afectado por toda la estrategia, de los Estados Unidos, que destruyendo la corteza terrestre, de su propio país, ha generado, una tecnología muy contaminante, y ha inundado, de hidrocarburos, el mercado, con el objetivo de, dominar el mercado, y de, matar los precios del petróleo, para afectar a Rusia, a Venezuela, y a los países, que estamos buscando, el camino de la independencia económica. Bueno, nosotros les dije a nuestro país, desde el año pasado, estamos preparados, y así lo ratifico, estamos preparados, y vamos a mantener, y a acrecentar, las inversiones sociales, a cuidar el empleo, a cuidar el ingreso, el salario de los trabajadores, las pensiones, de nuestros pensionados, a cuidar las escuelas, y los liceos, de nuestros muchachos, las universidades, todo el mundo, con su derecho al estudio, a cuidar las inversiones, en alimentación, en salud, en vivienda, en infraestructura, bueno, a cuidarlo todo, y a acrecentarlo, a cuidar el modelo social, como gran estrategia, para, echar a andar, un nuevo modelo económico productivo, yo sigo llamando, desde aquí, desde China, una y mil veces, desde China y la Conchinchina, de todos lados, vamos a llamar, al trabajo, a la productividad, a la unión, a que aíslemos, a los locos, a los fascistas, a los violentos, a aislarlos, eh, no nos enganchemos, con la agenda de desesperación, y de locura, de guerra psicológica, no nos enganchemos, es hora de trabajar, y de seguir adelante, y de confiar en la historia, y de confiar en nuestro pueblo, eh, bastantes dificultades hemos enfrentado, y hemos superado, con serenidad, con confianza en la patria, y con mucho trabajo, que es la clave, una nueva cultura del trabajo, y a los locos, bueno, aislados, pues, no nos, no nos enganchemos, con agendas, que ya han fracasado, van a seguir fracasando, quien quiera jugar, a la doble cara, de intentar destruir por debajo, de intentar llenar de violencia el país, para después presentarse como candidato, ya les digo, está derrotado, están derrotadas, y nosotros a trabajar, por el país, a trabajar por un nuevo mundo, trabajar por un nuevo mundo, es trabajar por Venezuela, abrirle espacio, a un nuevo mundo de paz, de cooperación, de respeto a nuestro país, a nuestra región, es trabajar por el futuro de nuestros hijos, y así lo asumimos. Vimos al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, ofrecer declaraciones, sobre los logros alcanzados, en su visita a la República Popular China. El presidente Maduro, aseguró que están garantizadas, las inversiones con empresas chinas, para concretar los proyectos, y fortalecer las capacidades productivas del país, de igual forma, informó que continuará la gira, por las naciones que integran, la organización de países exportadores, de petróleo ópera. El jefe de Estado venezolano, también destacó, que el comandante supremo, Hugo Chávez, construyó los caminos del nuevo mundo, y ratificó, que el gigante asiático, tiene la virtud, de ser una gran potencia, política y económica, del siglo XXI, sin necesidad de ser imperio. Hasta aquí, esta emisión del noticiero de la patria. Sigamos juntos, construyendo una Venezuela, para todas y todos. Esta fue, una transmisión, del sistema bolivariano, de comunicación e información, de la República Bolivariana, de Venezuela. La República Bolivariana,